¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? La frase el pueblo de Dios siempre indica una relación clara. Dios llamó a Abraham, más tarde Abraham, en Génesis 12 para que dejara su tierra por una nueva que Dios le mostraría. Una vez que Ábreme estuvo allí, Dios dice en Génesis capítulo 12 versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta nación se convertiría en la nación de Israel, el primer grupo en ser designado como pueblo de Dios. Dios le dice a Israel por medio del profeta Isaías, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú, Isaías capítulo 51 versículo 16. Dios también confirma a Israel como su pueblo en Ezequiel capítulo 38 versículo 14 en 1. Profecía a la nación vecina de Gad. ¿Los creyentes no judíos en un Mesías judío, Jesucristo, son considerados el pueblo de Dios? Sí, Jesús vino por toda la humanidad, no sólo para salvar a Israel. Romanos capítulo 1 versículo 16. Capítulo 10 versículo 12. Gálatas capítulo 3 versículo 28. La relación de Dios con su pueblo es más que su llamado, también lo llaman su Dios. David dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 17. Aquí, el pueblo de Dios se identifica más por su disposición a entregarse a él que por su nacionalidad. Cualquiera que acepte a Jesucristo como Salvador y Señor se convierte en parte del pueblo de Dios. La relación no se logra mediante la asistencia a la iglesia o las buenas obras. Es una elección deliberada seguir sólo a Dios. Es por eso por lo que segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 y Marcos capítulo 8 versículo 38 indican que se debe hacer una elección. Y cuando tomamos la decisión de abrazar a Dios, él también nos abraza a nosotros. Entonces realmente somos su pueblo. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.